Bienvenidos al Recurso Multimedia, metodologías para el diseño y virtualización de contenidos. En este módulo trabajaremos conceptos, características y fases del diseño instruccional. Conceptos de diseño instruccional Primero, quiero contarles qué es el diseño instruccional. Según Merrill, el diseño instruccional es la práctica de crear experiencias de instrucción que hacen la adquisición de conocimientos y habilidades más eficiente, eficaz y atractiva, resaltando la sistematización de una sesión de aprendizaje para lograr la adquisición de conocimientos. Por otro lado, según Broderick, el diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los materiales claros y efectivos que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas. Entonces, es importante, para finalizar este punto, entender que el diseño instruccional implica la sistematización, planificación y estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego de haber hablado sobre la definición del diseño instruccional, pasaremos a hablar sobre las características. Dentro del diseño instruccional tenemos las siguientes características. La primera es que está orientada hacia el diseño, es decir, que se concentra en los medios que permitan la obtención de los objetivos de aprendizaje y desarrollo. La segunda es que son prescriptivos, ofrecen los lineamientos para realizar las acciones que nos conduzcan hacia el logro de ciertos resultados. La tercera es que los métodos son situacionales, deben identificar métodos de instrucción y situaciones en las que se puedan utilizar estos métodos. La cuarta es la complejidad. El nivel de alineamiento depende de su complejidad y puede variar. Y por último, métodos probabilísticos. Los métodos se consideran más probabilísticos que determinísticos, pues incrementan las posibilidades de lograr las metas. Fases del diseño instruccional en el modelo ADI. Son cinco fases. El análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. En la fase de análisis se debe tener claro qué se va a enseñar. Debemos explorar qué se va a enseñar en la instrucción. Además, se debe identificar cuál es el público objetivo. Y por último, en esta fase debemos identificar los posibles recursos a utilizar. En la fase de diseño, se elaboran los objetivos o logros de la sesión de aprendizaje. Sobre ello, se elaboran los temas a enseñar y luego se propone el diseño de la sesión de aprendizaje. En la fase de desarrollo, se elaboran los materiales propuestos en la sesión de aprendizaje. El desarrollo de materiales, más el desarrollo de los planes de sesión de cada tema, unidad o semana, permiten tener un curso diseñado que pueda ser dictado por cualquier docente experto en el tema. La fase de implementación se centra en la ejecución de la instrucción en el ambiente propuesto. Puede ser un aula física o un aula virtual. Luego, se desarrolla un análisis de los materiales y cómo se están alcanzando los objetivos. Por último, está el manejo de la instrucción que implica cómo los docentes transmiten el conocimiento y la experiencia al desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Para finalizar, tenemos la fase de evaluación, que implica medir la eficiencia y la efectividad de la instrucción. Esta se divide en dos. La evaluación sumativa, que se da cuando ya acabó la instrucción y permite evaluar la efectividad de la misma. Y la evaluación formativa, que se da mientras se va desarrollando la instrucción y permite realizar mejoras durante este desarrollo. Ahora, tómate unos minutos para reflexionar. ¿Cómo aplicarías el modelo de diseño instruccional ADI en la asignatura que actualmente dictas o has dictado? Para ir cerrando con ese primer acercamiento a la metodología de diseño y virtualización de contenidos, es importante que recordemos que el diseño instruccional implica la sistematización, planificación y estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, las características del diseño instruccional consisten en que deben ser orientadas hacia el diseño, que son prescriptivos. Los métodos son situacionales, la complejidad y los métodos son probabilísticos. Las fases del modelo de diseño instruccional ADI son el análisis, el diseño, el desarrollo, implementación y la evaluación.